Hola hermanos y hermanas de esta comunidad de oración, el Santo Rosario de hoy. Bienvenidos a una entrega más de nuestra sección llamada Dibujando el Evangelio de Hoy, donde además de leer el Evangelio del Día, daremos a conocer su explicación y mensaje, presentándoles también un dibujo que hemos hecho, el cual podrá ilustrar el Evangelio de hoy y así comprender mejor la Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persiguen en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 16 al 23, presenta las instrucciones de Jesús a sus discípulos sobre la persecución y las dificultades que encontrarán en un ejercicio de su misión. Jesús les advierte que serán enviados como ovejas en medio de lobos y les exhorta a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Les asegura que el Espíritu Santo les dará palabras sabias en esos momentos de persecución y les insta a perseverar hasta el fin. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las adversidades y los desafíos en nuestra vida diaria. Nos desafía a ser sabios y prudentes en nuestra forma de actuar y confiar en la dirección del Espíritu Santo en todo momento. Imaginemos una situación en la que nos encontramos en un ambiente hostil donde nuestras creencias y valores son desafiados. Puede ser en el trabajo, en el entorno social o incluso en nuestra propia familia. En medio de esa situación, la enseñanza de Jesús nos invita a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Ser sabios como serpientes implica tener discernimiento y sabiduría en nuestras decisiones y acciones. Significa tomar precauciones y ser conscientes del entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, en una conversación delicada sobre nuestra fe, podemos elegir nuestras palabras con prudencia y sabiduría para comunicar de manera efectiva el mensaje de amor de Jesús sin alienar a las personas. Por otro lado, ser sencillos como las palomas implica mantener la sinceridad y la transparencia en nuestras relaciones y acciones. Significa ser auténticos y genuinos en nuestra fe, sin caer en la hipocresía o la falsedad. Por ejemplo, en medio de la adversidad, podemos mantener nuestra integridad y ser fieles a nuestros principios sin comprometer nuestra fe. En relación a la persecución y las dificultades, este pasaje nos desafía a perseverar hasta el fin. Jesús nos advierte que seremos odiados por causa de su nombre, pero nos asegura que aquellos que perseveren serán salvos. En nuestra vida diaria podemos enfrentar diversas formas de persecución, desde la burla o el rechazo, hasta la discriminación o incluso la violencia física. En momentos así, es natural sentir temor o desanimarnos, pero la enseñanza de Jesús nos llama a perseverar y a confiar en su promesa de salvación. El refrán, Después de la tormenta viene a la calma, se relaciona con este pasaje. Aunque enfrentemos momentos difíciles y turbulentos en nuestra vida, podemos confiar en que Dios nos guiará a través de ellos y nos llevará a un lugar de paz y seguridad. Debemos recordar que la persecución y las dificultades no son el final de la historia, sino que Dios tiene un plan mayor para nosotros. El pasaje también nos recuerda que no estamos solos en esta misión. Jesús promete que el Espíritu Santo estará con nosotros, dándonos las palabras sabias que necesitamos en momentos de persecución. Esto nos anima a depender de la guía y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. En momentos de conflicto o persecución, podemos buscar la dirección del Espíritu Santo a través de la oración y la meditación en la Palabra de Dios. Él nos dará la sabiduría y discernimiento necesarios para responder de manera adecuada y amorosa. En resumen, el Evangelio de hoy nos desafía a ser sabios y sencillos en medio de la adversidad. Los anima a perseverar en nuestra fe a pesar de la persecución y a confiar en la dirección del Espíritu Santo. En nuestra vida diaria, podemos aplicar estos principios al ser cautelosos en nuestras acciones y palabras, al mantener nuestra integridad y autenticidad, y al confiar en la guía del Espíritu Santo en todo momento. Que seamos valientes y confiados, sabiendo que Dios está con nosotros y nos sostendrá en todas las circunstancias. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que te haya gustado el dibujo que hoy hemos realizado para ilustrar el Evangelio del día. Asimismo, esperamos que la explicación o meditación del Evangelio haya sido de tu agrado, pues todos los días nos esforzamos por llevar hasta ti la Palabra de Dios. No olvides presionar el botón de Me Gusta en este video, compartir en tus redes sociales el Evangelio de hoy para que la Palabra y bendición de nuestro Señor pueda llegar a muchas más personas. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video